Este es un corte informativo de la www.notisurdemorelos.net, tu diario digital y www.notisurdemorelos.com, TV por Internet. Las organizaciones cañeras de la CNC y CNPR de Zacatepec realizan fumigaciones aéreas en 2.000 hectáreas del campo cañero de la zona de abasto del ingenio Emiliano Zapata para inhibir la floración de la caña, mejorar la producción, calidad y madurez de la caña para la zafra 2012-2013, aseguró el dirigente cañero de la CNC, Aristeo Rodríguez Barrera. El sobrevuelo que hace a baja altura el helicóptero permite fumigar 5 hectáreas y al día se hacen del orden de 24 a 28 vuelos por la mañana y si el tiempo lo permite, del orden de 10 a 12 vuelos por la tarde, actividad que se lleva justo dos meses antes de la zafra, planteó el dirigente cañero. Al dar a conocer que a escaso mes y medio de que inicie la zafra, ya se suspendió el riego de las primeras parcelas, con lo que se iniciará la cosecha, que son de alrededor del orden de 25.000 toneladas. Y es que advirtió que la zafra 2012-2013 dará inicio el 10 de noviembre, aunque 5 días antes se empezarán las pruebas de la molienda, ya que de acuerdo a los estimados de caña se tiene 1.290.000 toneladas para cosechar, por lo que se debe de ganarse tiempo al tiempo. Con imágenes de Angelina Cervantes Hernández, informó desde Tlalzapan, Morelos, Luis Neftalí Enríquez. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!